A mi me asusta, blanca triguella, negrita, rubia o morena Igual me gustan, con tal que sean caraquilla Pero que mira que hay las de lo que este, me gustan Y me dengancia, me gustan, me gustan de la vida En Caricua, hay muchas que son preciosas, te digo Mira que en el country, en la sufrina me encantan Me gustan las caraquellas, me vuelvo loco por ellas Viva las caraquellas, viva las caraquellas, viva Me gustan las chicas caraquellas, nada más A mi me gustan todas, las chicas de Caraca y nada más Me gustan las chicas caraquellas, nada más Si viven en la pastora, la vega y San Agustín Me gustan las chicas caraquellas, nada más Se mueve tan bien que no sé ni hacer, ese pantalón se le queda bien Me gustan las chicas caraquellas, nada más Buena beca Buena beca Buena beca Buena beca Buena beca Hay las de mar que me gustan Si viven en Catia, sabrosura De Cautomar, muchachos De la pura, en Caricua Hay muchas que son preciosas Te digo, mira que en el compil, verla sin feina me encanta Me gustan las caranqueñas, me vuelvo loco por ellas ¡Viva las caranqueñas! ¡Viva! Hay las de mar que me gustan Si viven en Trado, sabrosura De Cautomar, muchachos De la pura, en Caricua Hay muchas que son preciosas Te digo, mira que en el compil, verla sin feina me encanta Me gustan las caranqueñas, me vuelvo loco por ellas ¡Viva las caranqueñas! ¡Viva las caranqueñas! ¡Viva! Me gustan las caranqueñas, nada más A mí me gustan todas las chicas de Caranqueñas ¡Viva las caranqueñas! ¡Nada más! Me gustan las caranqueñas, nada más Me gustan las caranqueñas, nada más ¡Viva las caranqueñas! ¡Viva las caranqueñas! ¡Viva las caranqueñas! señoritas novias perdón señoritas novias yo creo que futuras próximas señoras por las caras